El mundo espiritual es real, el cielo es real. Existen los ángeles, existe Dios, existen demonios, existe maldad, existe la eterna bondad de Dios que fluye desde el cielo para aquí. Lo que sí, también hay muchas opiniones, pensamientos, declaraciones acerca de esto es así, aquello es así, y hay un alboroto de voces que trata de esconder la verdad pura, fresca, cristalina que viene del cielo. ¿Cuál es la verdad? El Señor lo declara en una frase, Jesús, Dios mismo, lo dice, mi palabra es verdad. Así que, todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado desde el cielo a personas humanas para que lo establezcan en la tierra y nos comunique la verdad completa del cielo. Todo lo que necesitamos saber para vivir, para decidir, cómo prepararnos para el cielo, cómo ser exitosos en la tierra, cómo tener una familia bendecida, cómo ser amigo de Dios, y mil preguntas más que hagas, todas se responden en la perfecta verdad del cielo, que es la palabra de Dios. ¿Saben? El origen de la confusión aparece cuando hay personas que quieren poner personas o líneas de pensamiento o estructuras, inclusive, que se organizan, en donde le quieren dar a la palabra de algún otro ser humano el peso que tiene la Escritura y la palabra de Dios. Las palabras humanas pueden ser sabias, pueden tener buenas opiniones, pueden tener experiencias con el cielo, pero no son Dios y no tienen las características de la palabra de Dios. La palabra de Dios, número uno, es la verdad pura que viene de Dios. Pastor, pero ¿es un libro escrito igual que otros? No es un libro igual que otros. Ese libro lo han perseguido, lo han tratado de erradicar del planeta, han incendiado y han quemado todo lo que hubo y la Biblia sigue estando allí. La Biblia es el único libro que se escribió a lo largo de siglos con muchos autores, entre comillas, diferentes unos de otros. Se escribió en el desierto, se escribió en el campo, se escribió desde una cárcel, se escribió en palacios, se escribió por reyes, pastores de ovejas, por militares, por personas de diferente rango fueron escritos los textos de la Biblia y todos tienen un hilo perfecto. Ponga tres autores a escribir un mismo libro y va a notar cómo se complica todo. Es un milagro que suceda. Es un milagro también la supervivencia de la Biblia a través de la persecución de los siglos. O sea, hay muchas razones para darse cuenta que no es un libro común. Pero lo que Dios dice sobre la palabra es muy fuerte. Por eso es importante leer la Biblia, pero aprender a leerla. Si usted quiere agarrarla como un libro de punta a punta, se va a aburrir y la va a dejar en la mitad del camino. O va a terminar hasta el final y tal vez no la entienda. Pero primero entendamos algo, que la palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo, mi palabra es verdad. Él dijo que su palabra contiene poder. Dice, así como cae la lluvia sobre la tierra y la hace germinar y después recién vuelve al cielo, en el ciclo de la evaporación del agua, en el ciclo del agua, de la misma manera, así es mi palabra, que cuando viene la tierra cumple un propósito y no volverá a mí hasta que no haya hecho aquello para lo cual fue enviada. La palabra está equipada con poder para que se cumpla todo lo que la palabra dice. Si Dios dice que te va a bendecir, tiene poder para bendecirte. Si Dios dice que haciendo tal cosa vas a ver un enfermo sanado, hacerlo porque la palabra que está declarada viene con poder para sanar. Si Dios dice que Él anotó nuestros nombres en el libro de Dios para entrar al cielo, vamos a entrar al cielo porque esa palabra tiene poder para hacerlo. Aparte, el Señor dijo cuando está enseñando, mi palabra, mis palabras son espíritu y son vida. Lo que está escrito en un papel es información. Lo que está en la palabra de Dios es espíritu y es vida. Algunos dicen, no, pero yo veo que es palabra escrita y yo aprendo de Dios por lo que está escrito. Claro, tiene ese formato y puede servirle para darle información. De hecho, hay personas que sin conocer a Dios se pasan la vida estudiando la información de la Biblia. Pero cuando alguien se acerca a la Biblia con un corazón de fe diciendo, Señor, yo quiero que me hables, vas a descubrir que algo toma vida, sale de la Escritura y te habla no por aquí, sino te habla tu espíritu y te habla tu corazón. Y empezás a entender miles de cosas en un instante. La revelación de quién es Dios, de lo que es para nosotros, de los planes que Dios tiene con nosotros, llega en un instante cuando se nos revela la palabra. Así que Dios nos entregó todo su mensaje en la Escritura. Valore la Biblia. Es importantísima. Y cada vez que te acerques a la palabra, deciles, Señor, yo no quiero la información que está ahí solamente. Yo quiero que me hables. Quiero que salga poder de la palabra para cambiar lo que tengo que cambiar o para cambiar la circunstancia que necesito cambiar. Pero también, Señor, creo en ti. La Biblia dice que a veces cuanto más sabios nos volvemos, más difícil es entender lo que está escrito. Pero si nos volvemos como niños en nuestra fe, Dios va a traer tanta belleza del cielo que vamos a descubrir las grandes verdades de Dios. Así que, dos consejos concretos. Número uno, acercate a la palabra en fe todos los días, sándose un poquitito. Y número dos, nunca le des el mismo peso que tiene la palabra del mismísimo Dios con la que nadie pueda decir. Que Dios te bendiga.